Empezamos nuestra recorrida habitual por los clubes de la Liga Posadeña de Fútbol. En este caso nos fuimos hasta el predio de la UTA para encontrarnos con Colectiveros, el equipo que logró el ascenso a la primera división, después se desató la pandemia y no tuvo la posibilidad de disfrutar este halago de ser un equipo de la primera división de la Liga de la capital de la provincia de Misiones. Colectiveros se prepara pensando en el regreso del fútbol en Posadas en la Liga Posadeña. Fuimos para compartir estas imágenes y para hablar con su técnico, Jorge Tato Medina, que nos contó cómo viene la preparación del Colectiveros pensando en el regreso del fútbol. La verdad que contento, esperamos casi un año para estar acá adentro y un desafío que Colectiveros ascendimos y empezar en la primera división. ¿Cómo te ha tratado y cómo los ha tratado esto de la pandemia? A todos nos ha complicado mucho. Pasó un año, ¿no? Pasó un año y tuvimos muy a la expectativa de cuándo arrancaba, porque eran fechas y se iban estirando las fechas, se iban estirando. Y bueno, por suerte la Liga tiene una fecha estimada del 6 de abril y bueno, empezamos a principios de febrero. ¿Cómo para disfrutar esto de haber llegado a primera, más allá de que va a ser un torneo preparatorio y todos contra todos, digo, de todas las categorías? Sí, sí. Es interesante para nosotros, para un club que empezamos hace poco, una primera división para un torneo preparatorio que nos viene bien a la mayoría de los chicos que no debutaron todavía en primera división. ¿Y cómo se va armando colectiveros? ¿Con chicos de las inferiores? ¿Con chicos de las casas? El club se formó con chicos de las casas, chicos que vinieron, que participan. La mayoría de los chicos que están en primera división hoy son todos chicos del club, que ascendieron desde la C. Y bueno, ahora en primera división tenemos jugadores con experiencia que se vienen a sumar, vienen a sumar su experiencia con nosotros. Habías arrancado de jugador, ¿no? Un desafío enorme fue ya ser técnico, ascender y ahora jugar en primera, ¿no? La verdad que sí. Lindo desafío. Ascendí, tuve la suerte de ascender de la C a la B. De la B a la A nos quedamos en la final y bueno, ahí di un paso al costado. La dirigencia confió en mí para ser técnico de esto y bueno, tuvimos la dicha de ascender y bueno, ahora el gran desafío de la primera A. La idea es hacer de locar ¿dónde? La idea es hacer de locar en Candelaria o en Brom. Esas son las dos canchas que tenemos pensadas.